En 1997 inició el 26 de noviembre En un partido contra River Plate de Argentina En un partido en el Atanasio Girardot Donde los primeros muchachos como entusiastas por ese fenómeno Llevaron las primeras tiras, llevaron los primeros trapos Y empezaron como a establecerse ahí como lo que sería la semilla de la gran barra que ahora somos Y es que Nacional es más que el campeón de unas cuantas copas o unos cuantos torneos Nacional es una identidad, Nacional es un mensaje futbolístico, Nacional es una manera de ser Es un orgullo tener una barra como los del sur Una barra que se hace respetar, una barra que se siente Una barra que apoya a su equipo La mejor barra, sin modo de equivocarme, que tiene Colombia Es la de los del sur Por eso yo he dado la vida, por eso yo he cantado Miles de veces que yo por Nacional me muero, por la barra me muero Y los que me conocen saben que yo lo hago fielmente Y que yo llore lágrimas de sangre por Nacional Y nunca me voy a arrepentir de eso Ninguna otra hinchada que pudo haber escuchado Porque vi a muchas hinchadas, nos decían que nunca una hinchada por un equipo había hecho lo que nosotros hacíamos Que muchos dejaron el estudio, el trabajo, la mujer, los hijos Y se fueron a dar el tour por Sudamérica Todo por Nacional No somos Dios, pero estamos en todas partes No somos Dios, pero estamos en todas partes No somos Dios, no somos Dios No somos Dios, no somos Dios No somos Dios, pero estamos en todas partes 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 Esta hinchada cada vez te quiere más.